Carlos Gullit Peña continuará su carrera en Europa, a pesar de que tuvo ofertas para quedarse en el fútbol mexicano. El jugador llegó a un acuerdo con el GKS Ticci de la Segunda División del Fútbol de Polonia, que en próximos días lo hará oficial. De acuerdo con una fuente cercana al jugador, el mediocampista de 28 años, pudo terminar su contrato con el Rangers de Escocia, club dueño de su carta, luego de que el técnico Stieber Gerrard le informó que no entraba en los planes del equipo. Por ello, el mexicano decidió rescindir su contrato y probar suerte en Polonia, donde de acuerdo con los rumores, será jugador franquicia. Actualmente, ese equipo ocupa la posición número 11 de la Primera League de Polonia. Serán los próximos días que el Gullit realice los exámenes médicos, para que posteriormente lo presente su nuevo club. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.